Junto a mí La magia resplandece el cielo La aventura está por comenzar Lo verás En las nubes no hay espacio ni tiempo Disfruta más la vida Con la imaginación Todo yo lo puedo Wings, pon tu mano junto a mí Y así crecerá el poder El poder que nos hará ¡Victoria! Wings, nuestro grupo es el mejor La amistad ya nos unió Solo podemos vencer Traremos Wings El mágico Wings En el cielo verás Un rayo de luz brillar Bajo el signo de Wings El club Wings Las Wings liberan al rey Radius del hechizo de Valtor La condesa Cassandra y su hija Quimera son capturadas Finalmente el sol vuelve a brillar en Solaria El ataque de las Pixis Entró de improviso a la fortaleza de Rocaluz para tomar otros hechizos Nadie pudo detenerlo Como siempre dejó su marca La señal del mando ¿Cómo es posible que tenga todo ese poder? A fin de cuentas es solo un hombre Tenna, Valtor no es un hombre Es el hechicero más potente de la dimensión mágica Por eso debemos detenerlo Antes de que se adueñe de todos los hechizos y sortilegios mágicos Y se haga invencible ¿Pero cómo? Si es tan difícil encontrarlo Comenzaremos en el último lugar que ha saqueado Rocaluz Allí tiene que haber algún elemento O algún rastro de magia de su pasaje reciente ¡Sí! ¡Eres la mejor, Digit! ¡Tienes que cuidarte! ¡Ese es un monstruo! ¡Hola, Tecna! ¿Viste lo que le hice a ese monstruito? Muy bien, Digit Pero ahora sal, por favor Necesito la computadora Tenemos que salir a buscar las huellas de Valtor ¿En serio? Espera que termino con él y voy contigo ¿Ah? Eres demasiado grande para mí, adiós ¿Desde cuándo los retadores se dejan así sin más ni más? No es un comportamiento lógico, Digit Tecna, es solo un juego Yo quiero emociones de verdad Entonces, ¿cuándo nos vamos? Con Valtor no se juega, Digit Eres demasiado pequeña para una misión tan peligrosa ¿Qué vas a hacer? ¡Oh, musa! ¡Ten más cuidado, por favor! Ya sabes que me encanta el desorden ¿Les quedó claro, Pipsis? Valtor podría aprovecharse de nuestra ausencia para venir al FEA y robar nuestros hechizos. Así que estén atentas. No tenga miedo, directora. Soy o no soy el hada del umbral. Por eso nadie atravesará el umbral de Magix sin mi permiso. Se lo aseguro. Gracias, Loquette. Pero como sabes, ya hay un potente hechizo que defiende la escuela. Este. No le hagas caso. Las hadas grandes siempre quieren ser las primeras de la clase, si no, no se divierten. Pero esa sí es la primera de la clase, DJ. Es la directora. Lo siento, Kiko, pero no puedes venir. Eres muy pequeño. ¿Qué pasa hoy? ¿Nos achicamos que todos nos ven tan pequeños? ¡No entiendo! Háganme un favor. Cuiden a Pips. ¡No te preocupes, Laila! ¡Eso al menos podemos hacerlo! Siempre es muy divertido pelotar esta astronave. ¡Atención! ¡Súbito resplatar en el espacio! ¡Activar las cajas refractantes! ¡Puedo ofrecerle emoción en estado puro! Yo, en cambio, le haré un bello retrato así. ¿Desde cuándo sabes dibujar? Ah, no olvidaba. Eres el hada de las ilusiones. Exactamente, y con mis ilusiones haré que Valtor se rinda. Eres una pobre ilusa. Pero, hermanas, no las entiendo. ¿Por qué se pelean tanto? Valtor no es el único hombre de la dimensión mágica. Dices eso porque lo quieres todo para ti. Imagínense. Demasiado frío y calculador para mi gusto. Stormy tiene razón. Las dos hemos visto cómo lo miras. Y ahora, si fuese así. Yo soy la más importante, la hermana mayor de las tres, y tengo derecho de precedencia. ¡Olvídalo! ¡Vamos, hermanas! ¿Qué sucede? En tantos años que estamos juntas, nunca hemos peleado. No podemos seguir a Sid. Debe de haber un modo de resolver esto pacíficamente. Esta es la solución más pacífica que se me ocurre. Déjenmelo a mí, hermanita. Soy la mejor de las tres. ¡Lim, no! ¿Qué pasa? Oye, ¿tú no eres una de esas mini-haditas de las queens? ¡Apaya, no! ¡Apaya, apaya! ¿Qué dijo? ¿Ustedes le entendieron algo? No, habla como una tonta bebé. Un momento, ahora que lo pienso, ¿ellas no tienen también un gran tesoro de antiguos hechizos y sortilegios importantes? Es muy probable si son seres mágicos. ¿Y con eso qué? Se me ocurrió una gran idea. Les propongo que quien conquiste el tesoro de las haditas tenga campo libre con el jefe. ¿Qué dicen, hermanas? Bueno, esto se pone cada vez más interesante. ¿Y ahora qué estamos esperando? El tesoro estará escondido en alguna parte de su aldea. No es tan fácil. Sé que las Fixies trasladaron su aldea a otro lugar porque ya sabíamos dónde estaba. Entonces no queda otra opción que interrogar a esta hadita insulsa, si sabremos dónde está ahora. ¿Cómo? Si no se le entiende nada de lo que dice. Tu ignorancia me sorprende, Ae. Si no sabes que esas mini-haditas nunca viajan solas. Bastará maltratarla un poco y las demás vendrán a rescatarla. ¡Mis ojos! ¡Astronave! ¡Astronave! ¡El de Mernos llama! ¡Hale contacto! ¡No escaparán! ¡Venga de aquí! Tengo que avisarle a las haditas de Alfea mientras yo intento distraerlas. Esa avión voy corriendo, digo, volando. En fin, ya voy. ¡Va de prisa! Es muy importante. Nuestras compañeras están todas en la asamblea mágica y la aldea está totalmente indefensa. ¿Segura que no se me arruinarán los ojos con esto? Es lo que más me gusta de mí. No es para tanto. Déjame ayudarte. Está bien. Un momento. ¿Dónde está Darcy? Esa traidora se fue. Si no nos damos prisa, ella encontrará primero a las Pixies. Pero al final ganaremos. Ya lo verás. Solo hay que esperar que estas compresas frías te curen. Déjate las puestas y no hables hasta que yo te lo diga, ¿sí? Está bien. Me escucha, Ae. Sí, tengo una gran idea. ¿Qué tal si las dos hacemos un pacto sin incluir a Darcy? Sí. Al menos hasta que encontremos la aldea, después volveremos a pelear. ¿Qué me dices? ¿No estás de acuerdo? Disculpa, es cierto. Me dijiste que debo quedarme callada. Me ama, no me ama, 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 me ama, sí, me ama. Pero podría demostrármelo un poco más. No le haría ningún mal. Disculpa, hace lo mismo. De vez en cuando podría agradecerme de tener el cuarto ordenado, ¿no? Y en cambio... ¡Qué hermoso cuando éramos pequeñas e inocentes! ¿Lo recuerdan? Pequeñas en el sentido de pequeñas, ¿verdad? Sí, Chad. Pequeñas en ese sentido. Porque tiene varios significados y tienes que explicar. También pueden ser limitadas, modestas, reducidas o incluso bajitas. Pero tú no quisiste decir eso, ¿verdad? No, aunque a decir verdad tampoco somos unas torres, ¿no creen? ¿Torres en el sentido de altas espigadas que se elevan hacia el cielo? Oye, Liddy, ¿algún problema? Creo que sí, acabo de darme un gran golpe. No me referí a eso, te estrellaste contra la barrera de protección de Alfea. ¡Oh, felicitaciones! Funciona. Me alegro mucho verte, pero ¿por casualidad debes darnos un mensaje? ¡Oh, sí! Me olvidaba. Vengan pronto. Posible ataque de las Trix. Todas las Pixies están en la aldea. Ah, pero no, Nora. Sí, era... Con calma, Libby. Lee tu pergamino. ¡Ah, está bien! Ahora veamos. Está escrito aquí. El tesoro del árbol de la aldea está en gran peligro. Todas las Pixies salieron para la asamblea mágica. Deben venir inmediatamente. ¿Quieres decir que nos necesitan? Pequeñas criaturas del bosque, vamos a pedirle a la directora que levante la barrera mágica. No, no intenten escapar antes. Díganme, ¿dónde está su aldea? Ahora probaré yo con el Prisma de Hielo. ¡Deténganse! ¡Alto! De aquí no pasarán si no me dan esa información que quiero. ¡Lib, no me sueltes! Y bien, pequeñitas. ¿Les gusta su nuevo carrusel? Déjamelas a mí. Ahora las hipnotizo y... Ni lo pienses. Yo confío en ti. Tú, en cambio, me apuñalas por la espalda. Eres como Aisy o aún peor. Esas pequeñas plagas son mías. ¡Desaparece! ¡Astronave, repórtate! ¡Astronave, repórtate! Las pequeñas plagas les dan las gracias y les envían saludos. ¡Salud, saludo! Esos seres insignificantes no quieren colaborar, entonces lo haré a mi manera. Si la aldea de las Pixis está sobre uno de estos árboles, la encontraré. Veamos. Pequeñas, ¿dónde están? Soy la tía Stormy. ¡Salgan ya! No quiero hacerles daño. Quizás sería mejor separarnos. De acuerdo, tienes razón. Pero antes dime una cosa importante. ¿Qué? Dime, ¿no habrás creído que yo estaba en tu contra? Te juro que no volveré a hacerlo. ¡No, imagínate! Y además, ¿sabes qué? Me gustaría que tú ganaras después de mí, naturalmente. ¡Adiós! Veamos aquí. Entonces, haditas, ¿quieren salir, sí o no? Pero claro, las criaturitas delicadas y sensibles como ustedes tienen que amar locamente las flores. ¡Cielos tampoco están aquí! Díganle a Darcy, ¿dónde están? ¿Le está para escapar? ¡Viene hacia acá! Mis receptotransmisores no captan ningún sonido. Es el momento ideal. ¡Vámonos! ¡Ku! ¡Sorpresa! ¿Cómo están? ¡Ahí! ¡No, allá! ¡Ya no estoy segura! ¡No, Kate! ¡Por favor, detente un momento! ¿Pero dónde estamos? Sé que encontraste el pasaje para superar la barrera de Faragonda, pero no tienes que ser tan presumida. ¡Uy! ¡Hablo como las Winx! Yo creía que el pasaje estaba por aquí. Está bien, ahora descansa los circuitos. No entiendo, Digit. ¿El pasaje hacia dónde? ¿La aldea no está por aquí? Lo sé, Chad, pero antes debemos encontrar a Buzzi y Glyn. Podrían estar en peligro. En efecto. Estaba consultando a mi esfera mágica buscando el camino correcto cuando... ¡Vía las Trix! ¡Las han capturado! ¡No! ¡Debemos ir a salvarlas! ¡Rápido! ¡No! ¡Sí! ¡Valta, Libby! ¿Dónde está? Ah, no quieres confesar, ¿eh? ¡Ah, vaya! ¡Ah! ¡Vaya! 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 Diablos, no entiendo este lenguaje de bebés de pecho. ¿A quién llamas bebés? Amor, ¿eh? ¿No ves en tu esfera dónde fue a parar esa tonta? Un momento, ¿ustedes también lo sienten? ¿Sentir qué? ¡Ay! ¡Ah! Mis sensores especiales sienten a Darcy. ¡Oigan, chicas! ¡Estoy aquí arriba! ¡Coco! ¡Esta vez la sorpresa te la he dicho! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Todo bien, astronave? Supongo que no creerán que me asustan, pulgas feas. ¿Cómo les llamaste? Pulgas, 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 y ya voy a comenzar una linda fumigación. Mi tío científico adoraba las pulgas, decía que son una especie muy astuta, porque se mete en cualquier parte, sin excepción. No, por favor, así no. Tengo demasiadas cosquillas. No, no me parece que sean acuáticas. No habrá encontrado la aldea de las pixis antes que yo. No lo soportaría. Así está bien, Digit. ¡Oh! 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 Muy bien, cachorritos mágicos. Sigan así. ¡Oh! 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 Ahora sí, no me fastidiarán más. ¡Oh! 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 ¡No es posible! Tesoro, ¿dónde estás ahora? ¿Habrá una vía de salida? ¡Oh! ¡No lo consigo! ¡Es demasiado pesada! ¿Qué pasará con Bloom? ¡No quiero ni pensarlo! ¿Qué hago? ¿Debo ir a decírselo? ¿Corro? ¿Vuelo? ¡Oh! 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 No, no irás a ninguna parte, microbio. Soy la pixi del amor. Debo amar a mi prójimo. No aplastarlo con mi dulce peso. ¡Kiko, qué bien! Por suerte estás vivo. ¡Soy Digit! No te preocupes. Ya le enseñaré a esas brujas a respetar a las criaturitas pequeñas como nosotros. Nada de pequeñas ahora somos enormes, con dimensiones mucho más allá de lo normal. Extraordinarias, gigantescas, despesuradas, imponentes, excepcionales, exorbitantes. ¡Basta, Doom! ¡Ya entendí! Bueno, pero quería aclarártelo. Muy bien. Y ahora que por una vez en la vida soy enorme, quiero divertirme un poco. ¡Oh! Quizá las hice demasiado grandes. ¿Cómo estás, microbio? ¡Ah! 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 Y ahora nos dirás o no dónde está la nueva aldea de las adictas. ¡No soy una traidora! ¡Ah! ¡Ah! Pasarás un poco más de tiempo, Alfresco. Tenemos que hacer algo. Digi no podrá soportar mucho más. Sí, lo sé. Déjame pensar. Primero capté un pensamiento muy interesante de Izzy. Dímelo, ¿descubriste algo? Sí, espera y verás. Hay un hombre en sus vidas. Pero ese hombre debe hacer una elección difícil. Quizás imposible entre Izzy, la Mujer de Hielo, Stormy, la Reina de las Emociones Fuertes, y la seductora Darcy, la de la mirada que hechiza. ¿A quién elegirá? Él es muy compativo. Y yo que acudo al destino, les digo que el destino lo hacemos nosotros mismos. Le basta con lanzar este polvo sobre la persona que les interesa y... ¿Qué esperas? Dámelo. Tú libera a Digi. No puedes darle órdenes. ¡Basta! No sigan, el juego terminó. ¡Valtor! ¿Valtor? No está mal. Ahora que lo he visto, Tegna se congelará de envidia. Están dando un espectáculo patético. Las esperan otras conquistas mucho más importantes que yo. Mucho más. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cuidado! ¡No! ¡Oh, no! ¡No lo creo! Debo haber aplastado a Darcy Stormy. Si no fuese inconveniente, me moriría de risa. Paciencia. Después de esta experiencia real, volveré con mis videojuegos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ánimo, Icy. Ahora reúnete con las otras. Luego síganme. Ah, ¿están aquí? ¡Espera! Ya salgo y te devuelvo a la computadora. No, no. Calma. Esta vez no importa. ¿Qué pasa? ¿A qué se debe tanta gentileza? No, a nada. Nada especial. Es que cuando estás mucho tiempo sin ver un ser querido y vuelves, te sientes un poco... No sé. Tecna, ¿qué idea tan infantil? Solo hace unas cuantas horas que no nos vemos. ¿Quieres que ordenemos el cuarto juntas? ¿Te gustaría, Toon? Tengo otra cosa que hacer. ¿Te molesta? Díganme, chicas. ¿Han visto a Kiko? Esto es muy extraño. Él siempre me viene a saludar cuando vuelvo de una misión. Aunque esta vez en Rocaluz no encontramos ningún rastro útil. Es cierto. Hoy están sucediendo cosas muy extrañas. ¿No creen? ¡Vengan, vengan! Hoy nuestros haditas y Kiko han visto a Valtor. ¿Cómo? Sí, y hay algo fantástico. Parece que fue la misma Digit quien lo hizo hoy. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Gracias, gracias! Pero no lo hice yo sola. Estaban mis compañeras Kiko y los animales encantados. ¡Oh, qué horror! Tenía tantas cosas que pensar que olvidé desactivarla. Gracias a Digit y a su avistamiento de Valtor, sabemos que el cofre de Agador está aún en sus manos. Eso no es poco, considerando que nosotros no encontramos casi nada. Digit, hoy has crecido verdaderamente mucho. No se imagina cuánto, señora directora. ¿Un hechizo antiluz solar? ¡No me vencerás! A ver, ¿qué te parece esto? ¡Jauloso Nora! Parece que está funcionando. Con esto he agotado todos mis poderes. Oigan, chicas, ¿qué está pasando aquí? No te preocupes, Laquette. No estamos peleando en serio. Sí, visto que el poder de Valtor y el mío proceden del Fuego del Dragón, pensamos que si hallamos el modo de contrarrestar mi poder, podríamos usarlo para contrarrestar el suyo. Sigamos probando. Está bien, de acuerdo. Discúlpame por los golpes, amiga. Es nuestra tradición. Tienes que casarte. No me importa la tradición. Soy muy joven para siquiera pensar en el matrimonio, y menos para hablar de él. Basta, Laila. No es tema para discutir. Exacto. Cuando llegue el momento, elegiré con quién casarme. Lo descubrí. Ya sé cómo contrarrestar el Fuego del Dragón. ¿Qué? ¡Espera! Según este libro, en los orígenes del Universo Mágico, cuando nació el Gran Dragón del Fuego, también fue creada una fuerza contraria. Esa fuerza estaba contenida en las estrellas de agua, y estas estrellas... ¡Venga! Espera, hace tiempo que las estrellas de agua ya no existen. Es cierto, Amore. No en esta dimensión. ¿Qué quieres decir? Como por naturaleza son opuestos entre sí, el Fuego del Dragón y las estrellas de agua no podrían existir en la misma dimensión sin provocar el caos. Por eso, los antiguos magos se reunieron para recoger las estrellas de agua y aislarlas fuera de nuestra dimensión. ¿Quedó claro? ¿Y ya sabes dónde están? Sí, en el Reino de Oro. No lo conozco. ¿Dónde está? El portal del Reino de Oro se encuentra al pie de la Torre Roja. Sí, en el Bosque del Velo de Niebla, más allá de las montañas de la Barrera. ¡Qué extraño! El navitransmisor está inestable. ¿Qué sucede? ¿Y eso qué tiene de extraño? Seguramente está roto. Sí, pero ¿y si no estuviera roto? Querría decir que delante de nosotros no hay literalmente nada. Donde debería estar el Bosque del Velo de Niebla, la computadora de a bordo muestra un enorme vacío. ¿Un vacío? Sí, dice que si seguimos adelante nos saldremos de los confines del mundo. No me digan que no es extraño. ¿Hay alguien aquí? ¡Tú! ¡Te atrapé! Ahora habla. Esas son mis piernas. ¿Cómo? Pon las manos donde pueda verlas, rápido. Claro, pero no olvides las palabras mágicas. O te haré saltar por el aire con toda la energía que tengo. Me refería a por favor, pero me da igual. ¡Levántate! Bueno, la última vez que nos vimos por culpa de Valtor no nos presentamos bien. Yo soy Ophir. Está bien, Ophir. Date vuelta y camina lentamente. Como digas. No sé, para no correr riesgos inútiles, quizá deberíamos aterrizar en las montañas de la barrera y desde allí seguir a pie. ¡Miren lo que encontré! ¡Tú otra vez! Toma, Timmy. Chicos, puedo explicarlo. Te conviene. Y hazlo rápido. Escúchenme bien, es muy simple. Quería ir al Bosque del Velo de Niebla para practicar mis hechizos de invisibilidad, pero con todo lo que está pasando con Valtor, no había medio de transporte disponible. Mientes. ¿Qué dices? No es cierto, solo quería que me llevaran, por eso subí a bordo. Entonces explícame algo, ¿cómo sabías a dónde íbamos? Cuando estaba abajo, los oí hablar de Alfea y... Huelo a mentira. No podemos estar seguros. Flora, ¿qué estás diciendo? Es por su culpa que Valtor se escapó con el cofre de Agadur, ¿no lo recuerdas? No tengo ninguna intención de luchar contra todas. Solo contra ti. Está bien, tú y yo ahora. ¡Laila! ¡Oh, no! Pero si no es así, debemos hacer todo lo posible para salvarlo. ¡Déjalo ir! Sí, Tegna tiene toda la razón. Es difícil creer que no seas un espía de Valtor. No me convences. No quiero interrumpir esta simpática conversación, pero pronto estaremos del otro lado de las montañas. Si quieren enviar un videomensaje o algo así, ahora es el momento de hacerlo. Está bien, pero ¿qué hacemos con Ophir? Lo tomaré prisionero. Musa, ponle las esposas confusionales. Están en el mueble que está a tu lado. Le impedirán usar su magia. Estaremos más tranquilos. No les causaré problemas. Buena idea. Hola, Helio. Soy yo. Solo quería saludarte antes de pasar al otro lado de la montaña. Después será imposible. Vamos, chicos. Digan hola cuando los enfoquen. ¡Hola! 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 Bueno, nada más. Nos veremos cuando regrese. ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Instalé el nuevo Navi transmisor. ¿Y con eso? Y con eso no sé qué decir. Los valores son los mismos. Parece confirmado que dentro de cinco minutos nos iremos más allá de este mundo. ¡Oh! Cometes un error. No soy un espía. Estoy con los buenos. Timmy activa los barrotes. ¡Laila! Quédate ahí dentro. ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 Creo que nos quedamos encerrados aquí dentro. Ya que no podemos ir a ninguna parte, deberíamos conversar de nosotros para conocernos mejor. Por ejemplo, ¿qué música te gusta? ¿Conoces a los New Waves? Yo fui a su concierto en el estadio Ánforos de Andros. Un espectáculo fantástico. Sentimientos y amor, señales del cielo son. ¡No, no! Yo también fui. Sí, no puedo creerlo. Sí. Y la letra es. Pasión y amor, señales del cielo son. A decir verdad es mi canción preferida. Ah, sí. También la mía. Tenemos algo en común. ¿Y esa frase la recuerdas? Nadie toma decisiones por mí, sino yo. Es grandiosa. Sí. Totalmente. Yo... ¿Eh? ¿Me estás haciendo un hechizo de fascinación? ¿Qué? Solo estoy diciendo yo mismo. Bueno, termina. ¿Qué estabas haciendo en Andros? ¡Oh! ¿Qué ocurre? ¡No te muevas! ¡Sujétense bien! ¡Nos estamos cayendo! Estoy desacelerando todo lo que puedo, pero los comandos no responden. ¡Buen aterrizaje! ¡Buen aterrizaje! No te imaginas lo horrible que estaba la comida que nos sirvieron en el comer... ¿Qué es eso? Un mensaje de Flora y los chicos. ¡Hola! ¡Qué simpáticos! ¡Hola! ¡Oh! ¡Espera! ¡Hazte a un lado! ¡Mira! ¿Qué? Bueno... ¿Quién es el sujeto que está ahí? ¿Y por qué Musa está por besarlo? Buena pregunta. Quizás ella esté solo... ¿Riven? ¿Dónde estás? ¡Ah! Odio tener que preguntar, pero ¿están seguras? ¡Claro que estamos seguras, Tela! Podemos sentir el camino. Menos mal que nos trajeron. Así cuando estemos en peligro... ¡Oh! ¿Y eso qué es? ¡Oh! ¡Sky! ¡Te atrapamos! ¡Oh! ¡Chicas, Winx! ¡Encantrix! 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 ¡Oh! ¡Encantrix! ¡Oh! 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 Me salvaste. Ya te lo dije. ¿No lo recuerdas? Yo estoy con los buenos. ¡Sella! ¡Ayúdame! ¡Ya voy! ¡Resiste, Musa! ¡Descarga de energía solar! ¡Pixies, intenten distraerlos! ¡Retorno a la naturaleza! ¡Retorno a la naturaleza! ¿Qué estás haciendo? Mejor vuelve a colocármelas. Ahora tus amigos tienen cosas más importantes de las que preocuparse y no pueden ponerse a pensar si pueden confiar en mí. ¡Laila! ¡Estoy aquí, chicos! ¡Piff! Algo no anda bien. ¿Y tú ya? Ajusté el ala derecha. Todo está bien conectado, pero la energía no llega hasta aquí. El panel de control está muerto. ¿Qué sucede? ¿Quién anda ahí? Relájate, Timmy. Soy yo. ¿Qué haces aquí, Riven? ¿Dónde está? ¿Quién? El sujeto. Ah, claro. Hablas de Ophir. Está con todos los demás en el bosque. Riven, espera. No puedes ir solo. Te perderás. Solo las pixies pueden encontrar la Torre Roja. Nosotras no podemos seguir. ¿Por qué? Acercarse a la Torre Roja es peligroso. ¿Cómo? Creí que no le temían al peligro. Esta es otra clase de peligro. Y además debemos ir a la aldea de las pixies. Adiós, Bloom. No te preocupes, Lockett. Nos veremos pronto. Te lo prometo. Vamos, no hagas eso. Encontraremos el modo de detener a Valdor, lo derrotaremos. Y cuando lo hayamos hecho, ustedes podrán volver al FEA. Y de nuevo estaremos todos juntos. Vamos, chicas. Siganme todos en fila india. ¡Ya! ¡Lockett! Adiós, Skye. Ánimo, chicas. Pongámonos a trabajar. ¿Dónde está ese portal? Creo que es este. Adelante, ábrelo. Aquí hay una inscripción antigua. ¿Entiendes lo que dice? ¡No! ¡Skye! ¡Miren allá arriba! ¡Miren allá arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tienes que liberarme! ¡Haz algo! ¡Tabla de surf de Morpix! ¡Suscríbete al canal! 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 Era una ola de energía positiva y solo podía venir de un lugar, el Reino Dorado. Espera, muéstrame la Torre Roja. Ahora las Wings se fueron al Reino Dorado para buscar una magia que pueda vencerme. Tomen esto y vayan a destruir a Bloom. Esperen, quiero verlo una vez más. ¿Saben qué están haciendo las Pixies en este momento? Están contándole a sus amigos cómo las vencieron y se ríen. Bien, ahora tomen esa rabia y vayan a luchar con Bloom. Lo haremos. Ella sí que es digna de ser mi chica. ¿Ella es tu chica? No, todas ustedes son mis chicas. Parece que este camino no tiene fin. Miren allá, hay algo en el cielo. ¡Entremos! ¡Muy agradable! Síganme. Primero una visita guiada y después los ancianos las recibirán. A su izquierda, los polvos de la primerísima estrella fugaz que atravesó el cielo nocturno. ¿Y esto qué es? ¡Oh, es bonito! A su derecha, en el cofre de oro, está el primer hechizo que se haya lanzado. Yo en tu lugar no lo abriría. Y al fin, este es el retrato de Arcadia, la primera hada que agitó las alas en la dimensión mágica. Es una reunión del Consejo de los Ancianos. Por el caso de las Wings. Debemos escuchar sus argumentos. Yo soy Arcadia, hada del Reino Dorado, y todos nosotros somos el Consejo de los Ancianos. ¿Y cuando dice ancianos, es en serio? Somos el inicio. Existimos desde la creación del Universo Mágico. Somos parte del tiempo, pero también estamos fuera de él. ¿Quién hablará por ustedes? ¿Por qué me miran a mí? ¿Tú eres Estela de Solaria? Sí, señora. Habla. ¿Las Wings en el mundo de Magic? Sí. Estamos en medio de un gran conflicto contra Valtor. Conocemos a Valtor. Él es, en parte, Fuego de Dragón, igual que nuestra amiga Bloom, que no pudo venir aunque habría querido, pero... Pensábamos que si encontrábamos las Estrellas de Agua, podríamos quitarle el poder a Valtor por suficiente tiempo como para salvar el Universo de Magix. Algo confuso, pero en esencia lo dijo todo. Las Estrellas de Agua son el opuesto exacto al Fuego del Dragón. ¿Qué tanto quieren tenerlas? Más que a cualquier cosa. Si no detenemos a Valtor, se hará tan poderoso que podrá conquistar todo el mundo de Magix. ¿Y ustedes se preocupan más por el mundo que por sí mismas? Cierto. ¿Y sin ofender, no ocurre lo mismo con todos? Lo veremos. Tres de ustedes entrarán al Laberinto de Cristal. Si encuentran la salida, les daremos las Estrellas de Agua. ¿Y si no la encontramos? Como les dijimos, somos parte del tiempo, pero estamos fuera de él. Por eso, si no encuentran la salida, permanecerán aquí. ¿Qué quiere decir para siempre? ¿A dónde habrán ido a parar, Laila y Flora? Sí, sobre todo, ¿dónde estamos nosotros? ¿Y este qué tal? Perfecto. Pero cuando Diaspora te hizo el hechizo de amor, ¿de veras sentiste que la amabas? No, era una pesadilla. Parecía que la amaba, pero en el fondo no creía en eso. Era como si mi boca hablase, pero mi corazón y mi mente no entendieran. Y te juro, Blum, nunca la besé. Bueno, eso ya es algo. Por eso, cuando parece que te voy a atacar por arriba, es una ilusión. En realidad, vengo de abajo. ¡Fantástico! Nunca permitas que tu adversario anticipe tus movimientos de combate. Eres muy fuerte. ¿Dónde aprendiste? Crecí en una isla donde no tenía amigos para jugar. Yo era el único niño, y por eso tenía mucho tiempo para aprender técnicas de combate con los responsables de seguridad local. ¿Te habrás sentido solo? Así es. Se parece mucho a la vida de Laila. Laila es extraordinaria. Podría estar mirando su rostro toda la vida sin dejar de sonreír. ¿Lo dije en voz alta? Sí. Disculpen, por favor, no se lo digan. No hay problema. Chicos, todo listo. Yo lanzo primero. Pasa sobre la roca. Golpea la roca y regresa. ¡Sí! Ahora trata de hacer lo mismo, Skye. Mi estrategia en los laberintos es ir por donde parece más bonito. Sigamos nuestros sentimientos como esa melodía. Y yo digo que usemos la cabeza y sigamos la lógica. Si probamos en todas las direcciones, la lógica dice que al fin encontraremos la salida. No, creo que cada una de nosotras debe encontrar su propia salida. Yo sigo mis sensaciones y luego nos vemos. Quizás haya centros comerciales aquí dentro. Bien, esta pasa por el árbol, entra al agua, pasa sobre la roca y vuelve. Olvídalo, no es posible. Mira y aprende, maguito. Tal como dije. Es mi turno. ¿Qué dices? ¿Tú también juegas? Sí. ¿Y qué con eso? Cuidado, Riven. ¿Por qué? Yo no dije nada. Baja por el precipicio, toca el árbol, entra al lago, pasa sobre la roca y regresa. Buen lanzamiento, Blue. Ahora me toca jugar a mí. Golpea al tonto, desmaya al torpe y era la perdedora. A la derecha y luego otra vez a la derecha. Llegaste finalmente a tu destino. Sabía que la lógica daría sus frutos. Tras esta puerta hay un mundo de lógica. ¡Ah, bien! Y por esta otra hay un mundo de alegría y sentimientos. Elige una de ellas, pero te advierto que elijas la que elijas. Nunca podrás volver a entrar por la otra. Entonces elijo esta. Pero la salida está en la otra. Si de veras quieres las estrellas de agua, debes entrar en esa otra sala y renunciar a todas las alegrías y emociones. ¡Es cruel! Tú tienes que elegir. Hazlo. ¡Adiós, Timmy! ¡Ah! 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 Muy astuto, pero no lo suficiente. Bien hecho. Gracias. Lo que sea por un amigo. ¡Torbellino! ¡De rabia! ¡Ah! 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 ¡Rápido, te atrapó! ¡Intenta sujetarme por los pies! ¡Adiós, Adolfo! Tenemos que salir de aquí. ¡Ah! 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 podrás ganar ahí sí ya lo sé tiene sus poderes en cáncer grandes y fuertes faltar quería darte antiguos polvos de cuervo de la dimensión oscura te dejan impotente sigues creyendo que puedes ganar veamos qué voy a hacer contigo recuerdas nuestro primer encuentro creo que te encerré en un bloque de hielo gracias fue todo muy divertido si es cierto mira aquí llegan mírate en el espejo estela no está mal podría hacerme un tratamiento facial y depilarme las cejas pero he estado muy ocupada ahora mira en este otro espejo qué me pasa esa puerta te llevará a la salida pero si la atraviesas nunca volverás a ver tu rostro desaparecerá para siempre voy a quedarme así es el precio que debes pagar para obtener las estrellas de agua realmente no tengo que pensar te extrañaré rostro mío no sabes cuánto no 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 Musa, este es un lugar en el que el tiempo gira sobre sí mismo en círculos. Todo lo que ha existido sigue existiendo aquí. ¡Mamá! Hola, Musa. ¿De veras eres tú? Sí, hijita. Mira cómo has crecido. Gracias. Es maravilloso verte. Es una ilusión. Lo que ves es real, Musa. Si entras podrás hablarle a tu madre, tocarla y hasta abrazarla. Pero igual me darás las estrellas de agua. La salida está por la otra puerta. Tecna y Stella ya salieron. A ver si entendí bien. Si entro allí obtendremos las estrellas. Sí. ¡Mamá! Tesoro mío. Lo que más deseo en el mundo es volver a abrazarte. Quiero estar contigo, hablarte, oírte cantar. Pero mis amigas y el resto del mundo estarán en problemas y voy contigo. Adiós, mamá. Musa, espera. ¿Qué? Estoy muy orgullosa de ti. Gracias, mamá. Se han portado bien, hadas de Alfea. Díganselo a mi chico cuando me vea hecha un esperpento. Muy bien, han demostrado que les importaba más el mundo de Magix que sus propios deseos. Y por lo tanto, les daremos a las estrellas de agua. Son tan antiguas como el mismo universo mágico. Son lo único que puede apagar el fuego del dragón. Buena suerte. La que vencerá será una estrategia lógica, no la suerte. Gracias. Pueden colocarlas aquí dentro. Hoy hay algo más. Sin emoción ni alegría ya no eres tan divertida como antes. Ahora me siento mejor. Y no creo que todos deban verte hecha un esperpento como dices tú. Y en cuanto a ti, Musa, no puedo devolverte a tu madre, pero sé que ella vivirá siempre dentro de ti. Ahora pueden irse. Pero, hadas mágicas. ¡Están allá! ¡Vamos! Aunque no tenga mis poderes, no te tengo miedo. Valiente hasta el final. Esto es para ti, Bloom. ¿Algún mensaje que quieras enviarle a tus amigas, las haditas? ¿Por ejemplo, que nos quiere mucho? ¿Y que somos grandes amigas? Y por eso nuestros hechizos de convergencia son tan potentes. Ahora, chicas. ¡Convergencia! ¡Aaah! ¡Qué mala suerte! Un minuto más y esa fastidiosa Bloom habría desaparecido. Me preocupa en lo que pensará Valtor de esto. Le diremos que las hicimos huir. Sí, buena idea. Oigan, chicas. Solo quería decirles que estoy muy orgullosa de lo que hicieron en el laberinto. Así es. Parece que estuvieron extraordinarias. No hicimos nada que ustedes no hubieran hecho. Aquí dentro están las tres antiguas estrellas de agua por las que Musa, Laila y Estela han arriesgado tanto. Hagamos un pacto. Pase lo que pase, por más atroz y peligrosa que sea la lucha, no nos detendremos hasta que Valtor haya desaparecido. ¡Lo juro! Yo también. Pueden contar conmigo. ¡Y conmigo! ¡Y conmigo! ¡Gloom Wings! Somos verdaderas heroínas. Conquistar la magia de las estrellas de agua fue una empresa épica. ¡Qué bien! ¡Bien por las Wings! Calma, chicas. Lo hicimos bien. Pero aún no sabemos cómo funciona el poder de las estrellas. Tecna, déjanos disfrutar un poco. Tecna tiene razón. Son objetos mágicos antiguos y potentes y su uso aún es un misterio para nosotras. De algo estoy segura. Esas estrellas mágicas nos permitirán vencer a Valtor. La energía de las estrellas de agua es opuesta a la de la llama del dragón, como la materia a la antimateria. Las estrellas estaban también custodiadas en la Torre Roja para impedir que esas dos fuerzas se encontraran. Sí, las estrellas y el fuego del dragón son dos de los elementos creadores del universo de Magix. En realidad, dos fuerzas naturales superiores, ni benéficas ni malignas. Y nosotras debemos descubrir cómo funciona. Ahora pongámonos a trabajar. A esta hora, los laboratorios están vacíos. ¿Cuál será el origen de su poder? ¿Mágico, naturalmente? Gracias, Tela. De eso ya me había dado cuenta. Podríamos intentar irradiarlas con la energía mágica para ver si reaccionan. No sé, podrían tener una reacción negativa. Quizás hasta exploten. Podríamos encerrarlas en una esfera de Morphix. En el fluido podré captar algo. No, Laila, no creo que funcione. Para mí, el enfoque debería ser lo más empático posible. ¿Y eso qué significa? No es nada desagradable. Se trata de entrar en contacto con las estrellas de agua. ¿Sí? ¿Pero cómo? Eso tenemos que averiguarlo. Pero si Valtor nació de una chispa de la llama del dragón, las estrellas podrían neutralizarlo. Ah, Bloom, te recuerdo que eso podría pasarte también a ti. Tus poderes se originan de la misma llama. Lo sé, ya evalué ese riesgo, pero hay demasiadas cosas en juego. ¿Cómo? ¿Estás dispuesta a perder tus poderes? Así es. Entonces, ¿qué estamos esperando? Concentrémonos. Quizás todas juntas podamos abrir un canal de comunicación. ¡Valtor! ¿Por qué estás tan triste? Puedes decirnoslo. Somos tus confidentes. ¿De veras quieren saber qué me preocupa? ¿Por dónde quieren que empiece? Me preocupa la unión de las Wings y los especialistas. Me preocupa que ustedes hayan dejado que les ganaran. Y sobre todo, me preocupa seguir viviendo aquí como un animal, a pesar de todo el poder que tengo en mi cofre. Pero, Valtor... Esperen. Está pasando de nuevo. Su fracaso en el Bosque de Torre Roja. Todo es igual que antes. ¿Antes cuándo? La formación de la Compañía de la Luz y mi... Mi... ¿Derrota? No. Esta vez no habrá ninguna derrota. Con los tesoros mágicos que he logrado acumular y que están guardados en mi cofre, nadie podrá detenerme. La nueva Compañía de la Luz me las pagará. Encontraré el modo de superar la barrera protectora que defiende a Alfea. Y cuando lo haga, me apoderaré también de sus hechizos. Ha llegado la hora de poner fin a todo esto. ¡Majix finalmente sabrá quién soy! ¡Por las malas! ¡Qué bien! ¡Qué gran idea salir a una discoteca! Después de tantas aventuras, nos hacía falta un poco de diversión. Y además, estamos tan lindas que los chicos se quedarán con la boca abierta. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Quién nos ataca? ¡Oh! ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Miren este bolso súper fabuloso! ¡Stella! ¡Ay, disculpen! Pero no pude resistirme. ¡Ánimo, chicas! Démonos prisa o nuestros caballeros se irán a bailar con otras damas. No temas, Laila. Esta vez no te dejaremos sola. Realmente no estaré sola. He invitado también a Ophir, ¿saben? Después de las aventuras que hemos vivido juntos, creo que siento por él una cierta simpatía. Laila y Ophir. ¡Ophir y Laila! ¡Ay, suena bien! ¡Stella, no exageres! Aún no sé si... Si a fin de cuentas él... Oye, no te preocupes. Sigue tus sentimientos y no tengas miedo. ¡Ah! ¡Ah, el amor! ¡Ah, buenas tardes, damiselas! ¿Qué estaban diciendo? ¡Oh, nada interesante, amorcito! Chicas. Me alegra que hayas podido venir. La pasaremos muy bien. Supongo que sí. Ophir, ¿qué sucede? ¿Está todo bien? No, nada, Laila. Está todo perfecto. ¡Oh! Entonces, Reuben respondió, disculpa, pero te confundí con mi prima. Ah, sí? Me gustaría verlos a ustedes en mi lugar. Ah, tengo que irme. ¿Por qué? ¡Detente! ¡Que no se escape! ¿Pero qué sucede? ¿Por qué intentan atrapar a Ophir? ¿Qué habrá hecho? Laila, ¿tú sabes qué sucede? ¿Ophir ha hecho algo malo? No lo sé, pero quiero descubrirlo. ¿Qué son estos relámpagos? Relámpagos. Es muy extraño. No parece un fenómeno natural. Si queremos continuar la noche juntos, será mejor que encontremos refugio. ¡Oh, no! ¡La barca de Falton! Hombres y mujeres de Magix, escuchen mis palabras. Miren esto, lo buscamos en todas partes y ahora aparece aquí. Yo, Falton, desafío a los tres directores de las escuelas de Magix a un duelo mágico. Naturalmente yo ganaré y seré el nuevo amo de Magix. Faragonda, Griffin, Saladino, ¡me oyen! Los derrotaré y luego me quedaré con los secretos mágicos que guardan en sus escuelas. Nunca aceptarán. Les demostraré que soy el hechicero supremo, el mago de los magos. ¿Qué pretendes hacer? Torre Nubosa, descubrirás que contra mi poder oscuro todas tus defensas son inútiles. ¡Quietas! ¿A dónde van? ¡Quédense! ¡Debemos combatir! Si permanecemos unidas, podemos vencer a Valtor. Valtor, pagarás caro esta demostración de fuerza. ¡Griffin! ¡Faragonda! ¡Saladino! Los espero en el lago de Rocaluz. Y allí se decidirá de una vez por todas quién es el mejor. Tengo una sensación incómoda. Está por suceder algo terrible. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasará? Si los directores no aceptan el desafío, Valtor destruirá todo Magix, como ya hizo con Torre Nubosa. La única certeza es que este desafío tendrá un final trágico para alguien. ¡Faragonda! Como profesor más antiguo del consejo, creo que puedo hablar en nombre de todos. Pensamos que este desafío es demasiado peligroso. Sí, podría ser una trampa. Sí, sobre todo si algo sale mal, Alfea no tendrá tu protección. Ya hemos vivido esa situación y no debe repetirse. Además, no queremos que arriesgues tu vida. Les agradezco sus palabras. Entiendo que se preocupen por mí y por la escuela, pero la decisión ya está tomada. Se trata del destino de toda la dimensión mágica. ¡Pero Faragonda! Te lo ruego, Griselda, no hagas las cosas aún más difíciles. ¡Oh! También estaba pensando en el peligro para la escuela. Todos los profesores y yo ya lo hemos discutido y estamos listos para luchar contra Valtor. Refundaremos la Compañía de la Luz. Ya lo hemos vencido y lo haremos otra vez. Directora Faragonda, yo... Blum, la reunión fue muy larga y estoy cansada. Me bastan unos minutos. Espero que ganen el desafío. No quiero que les suceda nada. Pero... Pero al mismo tiempo no quiero que derroten a Valtor, ¿me entiende? Valtor es el único que sabe qué le pasó a mis padres, los soberanos de Dominó. Con él desaparecería la última posibilidad que tengo de saber la verdad sobre ellos y eso es terrible. No entiendo. Tiene que haber otro modo, quizás utilizando la magia de las estrellas de agua. Blum, gracias por tu generosa oferta. Pero esas estrellas te servirían más a ti por si Valtor logra imponerse a nosotros. Estaba seguro de que vendría. ¿Acaso teníamos otra opción? Siempre hay otra opción. No perdamos tiempo, Valtor. ¿Dónde tienes a tus tres hechiceras renegadas? Las Trix no participarán en este enfrentamiento. Esto es entre ustedes y yo. Para demostrarles mi buena fe, traje esto. Es el cofre de Agador, el cofre de los poderes. Si yo pierdo, les devolveré a todos esos mundos de la dimensión mágica lo que les he quitado. ¿Por qué íbamos a confiar en ti? Danos un motivo. Les doy mi palabra. Pero ahora pasemos a las cosas serias. Me enfrentaré primero al más débil de los tres. ¿Y quién lo decidirá? Silencio. Yo pongo las reglas. Me enfrentaré al más fuerte al final. ¿Pero qué? Si esperas ganar con esos truquitos inútiles, te equivocas. Ahora verás de qué soy capaz. Veamos cómo te las arreglas ahora. ¿Qué pasa? Me creía más ágil, Valtor. Tontos. Gracias a mi hechizo están combatiendo entre ustedes. No se dan cuenta de lo engañosas que son sus imágenes. Y la mía también. Mamá, ¿qué es eso? No lo sé. No logro entenderlo. ¡Un espectáculo en el cielo! Pero es el lago de Rocaluz. Entonces el desafío de los magos ya ha comenzado. ¿Por qué debemos asistir a este espectáculo terrible? Es una verdadera tortura. Estamos obligados a mirar a Valtor sin poder intervenir. Su modo de combatir tiene algo raro. No entiendo. ¡Vamos, levántate! ¿Qué le habrá pasado a Faragonda? ¿Quién sabe? Esto es muy extraño. Nunca se ve juntos a los tres directores. ¡Ánimo, Griffin! ¡Destruye a ese monstruo! ¡Demuéstrale quién eres! ¡Qué confusión! ¿A dónde habrá ido Griffin? Desapareció desde que entró Faragonda. ¡Qué extraño! ¡Oh, no! ¡Resista, directora Faragonda! ¡No! ¡No! ¿Qué está sucediendo? La barrera protectora de Alfea está cediendo. ¡Directora Faragonda, no te caiga, por favor! Es más fácil de lo que pensé. Faragonda por fin está cediendo. Y con ella, la barrera de Alfea. ¡Ah! Bloom, ¿qué te sucede? ¿No te sientes bien? Yo no entiendo. Aquí hay alguien. Capta una presencia oscura. ¿Una presencia? ¿Dónde? La siento en la escuela. Alguien ha entrado a Alfea. ¡Valtor! No, Bloom. Pero no puede ser Valtor. ¡Mira! ¡Ah! Lo sé, pero siento su presencia a través de la llama del dragón y les digo que él está aquí. Bloom, no estamos corriendo por nada. Créeme, yo sé lo que hago. Entre Valtor y yo hay un nexo y sé dónde está ahora. ¡Ah! ¡Ah! Pronto los potentes hechizos de Alfea serán míos. ¡Solo míos! ¡Detente, Valtor! Bloom, eres un nada muy lista. Quieto. No te acerques a los hechizos o usaremos nuestros poderes contra ti. ¿Ah, sí? ¿Y creen que podrán detenerme? ¡Ah! 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 ¡Rápido! ¡Tenemos que transformarnos! ¡Wings Encantrix! Encantrix Fuegos mágicos Poder al máximo Encantrix Más fuerza te dará Potencia máxima Poderes De hadas Poderes Encantrix Solas y luces Superpoderes Wings Encantrix ¡Quieto! El juego terminó, Valtor. ¡Tempestad eléctrica! ¡Pueden quedarse con todo esto! ¡Atención, escudo mórmix! ¡Piedra verde trepadora! ¡Potenciación en Encantrix! ¡Descarga de energía solar! ¡Ah! 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 ¡Furia del dragón! ¡Ah! ¡Ah! Y ahora con la esencia del dragón Activaré el poder de las estrellas! ¡Espera, Bloom! ¡No lo hagas! ¡No sabes qué podría pasarte! Las estrellas de agua Bien, me quedo con esas también Es demasiado peligroso, Bloom Podemos hacerlo solas Flora, ¿sabes que eso no es cierto? Esta es nuestra única esperanza Esencia del dragón ¡Ah! 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 ¿Estás bien? Creo que sí Pero para mí también fue un gran golpe ¿Y Valtor? ¿Ah? No puedes hacerlo, Bloom Todo terminó para ti ¡Alto! Si lo haces, será el fin también para tus padres ¿Qué es eso? ¿Otra mentira? No Ellos están dentro de mí Cuando me enfrenté a la compañía de la luz En ella estaban también los soberanos de Dominor Y Deli y Marion ¡Ah! Continúa Ellos lograron imponerse Pero lo pagaron muy caro Con la fuerza que me quedaba Los absorbí dentro de mí Apresionándolos en mi cuerpo Así me seguirían al exilio Al cual ellos mismos me habían condenado Si me matas, los condenarás a muerte a ellos también No, no puedo Consiguió huir Valtor, la próxima vez sabré qué hacer Ya lo verás ¿Qué cosa hemos hecho? Valtor logró engañarnos Es cierto, nos hizo luchar entre nosotros Chicas, debemos agradecerles Torre Nubosas se perdió Pero salvaron la dimensión mágica Si ustedes no hubieran descubierto el truco de Valtor ¿Quién sabe qué habría sido de nosotros en Rocaluz? Oh, habla por ti mismo, Faragunda Yo les habría ganado tranquilamente a los dos En resumen, pudieron salvar las estrellas de agua Y los preciosos hechizos de la escuela Por esto, merecen una bella recompensa Otra tarde maravillosa en la discoteca Grandioso Cierto, buena idea, Bloom La última vez no terminó muy bien Y pensé que merecíamos otra oportunidad, chicas ¿Ofi? Yo también quiero otra oportunidad ¿Podemos hablar en privado? Disculpa, me siento un poco observada Tienes razón, pero desde que intenté escapar Esos dos no me dejan en paz ni un minuto A esta altura creo que me debes una explicación No puedes posponerla más Cierto, estos guardias no están aquí para arrestarme Sino para mandarme a mi planeta Hace tiempo huí de casa y mis padres me mandaron a buscar Yo vengo de Andros y mi verdadero nombre es Naboo Pero Andros también es mi planeta Un momento, Naboo, entonces... Sí, yo soy tu prometido Me escapé para rebelarme contra la obligación De casarme con una persona que no amaba Aunque fuera una princesa Yo pienso que los sentimientos son más importantes Que en mi nivel social Vine a Alfea para conocer en persona a la terrible Laila Quería saber cómo era realmente ¿Y ahora confiesa? ¿Te parece tan horrible? Peor, me enamoré de ella Laila, perdóname por haberte mentido Créeme, no quería engañarte, yo... Papá, mamá Laila, me equivoqué Creo que yo también exageré, papá Por respetar las tradiciones, quisimos obligarlos a hacer algo que no deseaban Nosotros pensamos lo mismo, hijo Hemos entendido un poco tarde que no se puede obligar a dos personas a amarse Pero el destino ha hecho que se encontraran y francamente no me desagrada Aún son jóvenes Y creo que deberá pasar bastante tiempo antes de hablar de matrimonio Papá Mientras tanto, Fear, ahora Naboo eres bienvenido a nuestra... Pandilla Es un honor, Stella No puedo dejar de pensar en eso No logro creer lo que Valdor me ha dicho de mis padres Oriteli y Marion están prisioneros dentro de él Capturados por su poder durante la batalla contra la Compañía de la Luz Destruirlo significaría eliminar a mis padres Para siempre No, no puedo permitirlo Tienes un gran problema, Bloom Quizás deberías hablar con la directora Faragonda Valdor no puede estar mintiendo Él es un gran hechicero muy poderoso y tú aún no eres una verdadera hada Lo siento, pero no puedo ayudarte, Bloom No estuve presente en la fase final de la lucha entre Valdor y tus padres Ellos lo enfrentaron solos No No sabría decirte si el final de tus padres fue el que te contó Valdor O si solo te quiso provocar una vez más Pero yo lo sentí Sentí ese nexo especial con Valdor Puede ser el poder de la llama del dragón que tenemos los dos Pero podrían ser mis padres que me llaman Quizás quieren decirme algo Me siento cercana cada vez que lucho contra Valdor Como si ellos buscaran un contacto conmigo Lo lamento, pero no puedo ayudarte No 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 Váyanse de aquí De venirse Déjenme en paz Váyanse No No Basta No Despierta Despierta, Bloom Tranquilízate Era solo una pesadilla No Flora estaba soñando con Valdor No, eso ya ha terminado No puedo sacármelo de la cabeza Temo perderlo todo por su culpa Temo no merecer el afecto de mis padres Gracias Y de no saber nunca la verdad sobre mi verdadera familia Chicas, las oímos hablar y pensamos que habían decidido hacer una divertida fiesta de pijama sin nosotras No, Musa, somos buenas amigas y no pensaríamos en hacer algo así Pero sí pensarían en Valdor, ¿no es cierto, Bloom? Sí, tanto que he perdido el sueño Dime si podemos ayudarte en algo Cualquier cosa que decidas hacer para luchar contra Valdor Sabes que nosotras siempre te apoyaremos Son muy buenas amigas Pero, ¿será que Valdor es el único que sabe la verdad sobre mis padres? Y dime, ¿quién más puede saberla? ¿Quién creó a Valdor y decidió que Dominó fuera destruido? Por ejemplo... Sí, ya entendí, las tres antepasadas Sí, ellas, ellas son las responsables del fin de Dominó, estoy segura Tienen que saber cuál fue el destino de los soberanos de ese planeta Sabrán si desaparecieron para siempre Si Valdor los capturó O si huyeron ¿Quién sabe a dónde? Un momento Las tres antepasadas Desaparecieron hace tiempo, lo sé Pero quizás podamos encontrar hechizos que nos ayuden a invocarlas Ya sé qué quieren decirme Que es muy riesgoso y pondrá en peligro toda la dimensión mágica Pero ustedes son mis amigas más queridas Somos las Queens Valdor destruyó la escuela de las hechiceras con un sortilegio Pero al menos debemos intentar buscar un contacto con las tres antepasadas Contactarlas es mi única esperanza, me bastan pocos instantes para preguntarles a las antepasadas ¿Qué saben de Oritel y Marian? De paso a paso, Bloom Estaba segura de que vendrías aquí La sala de los hechizos es el lugar ideal para buscar un contacto con las antepasadas No sé si las tres hechiceras responderán al llamado de una hada Pero de todos modos podemos intentarlo Oscuridad, misterios escondidos, falsedad, revelense rostros de maldad y persidia Pelos que ocultan el pasado Tal como lo imaginé, el contacto con las antepasadas no se produjo Pero en la cripta de Torre Nubosa aún está su presencia mágica Tienes que encontrarla, Bloom ¡Qué bien, amiga mía! ¡Estoy feliz por ti! Controla tu entusiasmo Es muy positivo, pero aún hay un problema Durante el hechizo apareció varias veces el castillo de Torre Nubosa Esto significa que realmente no fue destruido Sino que de algún modo aún es accesible Pueden descubrirlos y van al lugar donde se alzaba el castillo La directora Faragonda usó la palabra accesible Ya hemos accedido al lugar, si a eso te referías Para mí quiso decir que Torre Nubosa existe Quién sabe dónde, pero aún existe Solo habría que averiguar dónde está en este preciso momento En resumen, saber a dónde la envió Valtor con su hechizo De acuerdo, entonces volvamos al principio Faragonda sintió que Torre Nubosa aún existía En su interior hay rastros de la esencia de las tres antepasadas Por lo tanto, debemos romper el hechizo que hizo desaparecer la escuela Tenemos que encontrarla donde sea que esté Ese es el primer paso, no hay nada más que hacer Analicemos el lugar Quizás tengas razón Valtor no ha destruido Torre Nubosa Supongamos que Sol la ha camuflado, por así decirlo ¿Cómo? ¿Quieres decir que la escondió a los ojos de todos con una barrera invisible? Entonces, chicas, ¿qué esperamos para descubrirlo? ¡Estela en Cantric! ¡Oh, oh, oh, oh! Y ahora recuerden, tenemos la energía de las Estrellas de Agua, además de nuestros poderes en Kantrix. ¡Buena idea, Bloom! ¿Están listas, Wings? ¡Poderes en Kantrix, máximo control! ¡Estrellas de Agua, energía! ¡Ahí está! ¡El castillo de Torre Nubosa está aquí! ¡Lo vi, lo vi! Lo vi con mis propios ojos. Apareció solo un instante, pero estaba perfecto, íntegro. ¿Quieres decir que el castillo está aquí y no tiene ninguna señal de destrucción? Pero ni siquiera la directora Griffin y las hechiceras saben que su castillo nunca se movió de aquí. Será una linda sorpresa para ellas. Probemos con los polvos de hada a ver qué sucede. ¡Ponciona, Flora! ¡Mira eso! ¡La barrera se está abriendo! ¡Vamos a echar un vistazo antes que vuelva a cerrarse! ¡No puedo! ¡No logro abrirla con nada! Quizás debamos ser del tamaño adecuado. ¡Tecna Mini Wings! ¡Stella Mini Wings! ¡Posa Mini Wings! ¡Layla Mini Wings! ¡Flora Mini Wings! Me gustaría ir con ustedes, pero mi Encantrix aún está incompleto y no me permite una magia miniaturizante. Me siento tan inútil. No te preocupes, Bloom. No me parece una ilusión y menos aún una proyección holográfica. Yo creo que es la misma escuela de Torre Nubosa. ¡Oh, sí es la escuela! ¡Volvos de hada! ¡Volvos de hada! ¡Recuperación de la realidad! ¡Torre Nubosa! Lo hicimos muy bien, ¿verdad? Ahora me gustaría ver la cara de Valtor. Ya no debe de haber lugar para ellas en la dimensión mágica. Bloom, aún no te cansas de buscar la verdad. Ustedes son inseparables. Parece que el destino los condena a que sus caminos se crucen una y otra vez. ¿Eso crees, querida Aisy? Esta vez les toca a ustedes, pero veamos si pueden destruir a Bloom y a sus amigas las haditas para siempre. No creerás que nos acobardaremos. Deberías conocernos mejor. Creo que con su determinación no será suficiente. La energía en Cantrix que tienen las Wing es demasiado fuerte. Si sus poderes mágicos ya no están a la misma altura, perderán rápidamente el combate con ellas. Por esto debo hacerles un regalito. Las almas fuertes. ¡Poder del viento! ¡Poder del hielo! ¡Poder de la hipnosis! ¡Potencia de la energía! Están listas. Ahora veamos qué pueden hacer contra Bloom. Lo siento claramente. Ahora que somos más fuertes, nada podrá detenernos. Sí, Valtor estará orgulloso. Destruiremos a esa hada. Creo que hay algo extraño en todo esto. ¿Por qué ahora Valtor evita encontrarse con Bloom? ¿Realmente quiere ponernos a prueba o tendrá miedo de esa hada? ¿Cómo que Valtor tiene miedo? ¿Qué dices, Aisy? Ya descubrí su juego. Quiere que pierda la confianza en mí mismo, poniendo en duda mi valor. No soy yo el que le teme a Bloom. Aisy tiene carácter, la admiro. Pero pronto se arrepentirá de lo que ha dicho. Ya casi lo logramos. Estamos por llegar a la cripta, el corazón negro de Torre Nubosa. Tenemos que invocar el espíritu de las antepasadas. Pero, Bloom, seguro que cuando salgamos de aquí sabrás más de tu familia. Y salen por sus propios pies, claro. ¡Las Trix! Un pequeño error. No debían venir a Torre Nubosa. ¿Lo sabes? No me das ni un poco de miedo, Aisy. ¡Eso es todo lo que puedes hacer, Aisy! ¡Océano de Luz! ¡Este sí es un ataque mágico, no el tuyo! ¡Poder de la mente! ¡Fuerza de las ilusiones! ¡Auxilio! ¡Incentio! ¡Vámonos de aquí! ¡Stella, no te vayas! ¡Es solo una ilusión! ¡No podemos dejar que se vaya! Podría estar en peligro. Está aterrorizada. Ustedes síganla mientras nos ocupamos de las Trix. ¡Vientos marinos y terrestres! ¡Torbellinos y huracanes intenten detener esto! ¡Piedra verde trepadora! ¡Gracias, amigas! ¡Ya no podía continuar en el ojo del huracán! ¡Las Trix se ven distintas! ¡Parecen más poderosas! ¿Tú crees? Pero no serán tan fuertes como para resistir la unión de nuestros poderes. ¡De eso estoy segura! ¡Convergencia! ¡Poder en casi! ¡Vamos! ¡Relájate, Aisy! ¡Oye, estás un poco rígida! ¡Así se quedarán tranquilas! ¡Esta vez sí me hicieron enfadar! ¡Esto no se quedará aquí! ¡Stella! 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 ¿Dónde estás? ¡Stella! ¡Yo voy a buscarla por aquí! ¡Tú ve por allá, Bloom! ¡Cómo me gustaría saber dónde estoy! ¡Es imposible orientarse en los sótanos de esta escuela! ¡Stella! ¿Eres tú? Quizás me esté metiendo en problemas, pero siento que debo hacerlo. ¿Qué está pasando? Hay una fuerza oscura que no quiere que siga mi camino. ¡Debo liberarme! El corazón negro del castillo, ¡por fin! ¡Esta es la cripta de Torre Nubosa! ¡Esta es la presencia que captó Faragonda! ¡Pero claro, son ellas las antepasadas! ¡Rebélense hechiceras oscuras! ¿Fue tu fuerza la que te trajo hasta aquí o tu deseo de saber la verdad sobre los reyes de Dominó? ¡Debemos saberlo, Hada! ¡Díganme! ¿Dónde están Oritel y Marion? ¡Quiero saber dónde están mis padres! ¿Por qué nos lo preguntas a nosotras? ¿No crees lo que te dijo Valtor? ¡No creo lo que dice Valtor! ¡Estoy segura de que mintió! ¡Ustedes lo crearon, así que...! ¡Pero no podemos revelarte la verdad ahora! Y bien, ¿no es cierto que los soberanos de Dominó sean prisioneros del Cuerpo de Valtor? ¡Caíste en su truco! Oritel y Marion están vivos ¿Vivos? ¿Dónde están entonces? En un lugar muy lejano, mucho más allá de aquí Ningún lugar es lejano para mí ¡Quiero conocerlos! ¡Quiero abrazarlos! Eres demasiado empeorosa ¡No creas que esto es tan simple! ¿Dónde? ¡Quiero saber dónde están mis padres! ¡Tienen que decírmelo! ¡No! ¡No se vayan! ¡No pueden dejarme así! ¡Ustedes son responsables! ¡No pueden! ¿Qué opinan, chicas? ¿No habremos exagerado? Un poco de descanso nunca le he hecho mal a nadie Ya hemos descansado bastante, ahora les toca a ustedes ¡Hadas ingenuas! ¡No saben que nuestros poderes son especiales! ¡Eso que hiciste no tiene nada de divertido! ¡Esto sí es divertido! ¡No! ¡Cuidado, Stella! ¡Detrás de ti! No está bien atacar por la espalda Ya deberías saberlo, Ice Gracias, Stella Quizá aún no han entendido que deben irse de Torre Nubosa y rápido El castillo está bajo nuestro control No pueden hacer nada contra nosotras Oigan, ¿qué está pasando aquí? No puedo dejarlas solas un momento Porque se ponen a pelear con estas buenas chicas de las Trix ¡Wings! ¡Encantrix! ¡Ataque final! ¡Encantrix! 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 ¡Oh! ¡Polvos mágicos! ¡Poder al máximo! ¡Encantrix! ¡Encantrix! ¡Mos fuerzas te darán potencia máxima! ¡Poderes de hadas! ¡Poderes! ¡Encantrix! Solas y luces ¡Superpoderes! ¡Wings! ¡Encantrix! ¡Encantrix! ¡Polvo de hadas! ¡Eso no termina aquí! ¡Ya verán! Jamás podré agradecerles lo suficiente todo lo que han hecho Para nosotros fue muy duro saber que nuestra escuela estaba destruida Ahora podré volver allí con mis alumnas y todo será como antes No, no creo que sea así Valtor siempre está presente y sigue siendo una amenaza constante para todos Sí, director, estoy de acuerdo Pero Valtor me ha mentido y quizás no es tan fuerte como quiere hacernos creer Sé que no es invencible y estoy dispuesta a enfrentarme a él Ahorita él y Marion quiero conocerlos lo antes posible Queremos ir a buscar a Valtor Creemos que está débil Y con las estrellas de agua deberíamos poder destruirlo Chicas, aunque esté débil, aún tiene todos los hechizos que ha robado Directora Faragonda, podemos ganarle Un tirano como Valtor puede volverse feroz si lo acorralan Es muy peligroso ¡Soy invencible! Eso no es lo que yo vi, querido Sí, sin ofender Esas estrellas de agua te dieron una buena golpiza Quizás tengas que buscarte un nuevo hechizo para... No sé, crecer un poco Sí, o para ser un mejor mago ¡Silencio! Yo soy Valtor, el hechicero más grande del universo mágico ¡No se atrevan a desafiarme! Está bien, tienes razón Escucha, te dejamos... ¿Para qué hagas planes? Si nos necesitas para algo, grita Cielos, ¿vieron eso? Es horrendo Y pensar que me gustaba Chicas, admitámoslo En cuanto a hombres, nosotras... Tenemos un pésimo gusto Yo no soy un perdedor Ya verán que no lo soy Toda Magic se arrepentirá del día en que me desprecio Yo reclamo el hechizo más grande del universo El Alpha y el Omega El hechizo de los elementos Fuego, aire, tierra y agua ¡Obedezcan! Todo está aquí Miren esto ¡Agua en torre nubosa! Y ahora aire en fontana roca ¡Fuego en alfea! Y tierra en magics Y bien, díganme ¿Quién es el perdedor? Cientos de huracanes se están abatiendo Sobre fontana roca La destruirán en cualquier momento Un momento Es la directora Griffin La pondré en holoconferencia Nos cae agua de todos los ángulos Esto es un diluvio De magics Llegan noticias de que hay un terremoto Las edificaciones se están cayendo Y en alfea ¿Qué está pasando? ¡Fuego! Los bosques se queman Los árboles se están agonizando y gritando ¿Qué está pasando? Vamos ¡Apágate! ¡No puedo soportarlo! Esos gritos son terribles Yo lo detendré ¡En Cantrix! ¡En Cantrix! ¡Por los mágicos! ¡Poder al máximo! ¡En Cantrix! ¡Soyas y luces! ¡Super poderes! ¡Wings! ¡En Cantrix! ¡Plegación del sol! ¡La concentraré en el bosque! ¡Oh! En este incendio hay magia negra Nada puede apagar Y no consume nada El árbol está en llamas Pero no se carboniza ¿Esto significa que continuará quemándose por siempre? Es evidente El viento está destruyendo Fontana Roja La lluvia inunda Torre Nubosa Magix sucumbe ante la potencia de un terremoto Eso significa que nos devorarán las llamas eternas Así es Debemos detenerlo O destruirá todo Vayan chicas Salven al mundo y a todos nosotros Procedo al acercamiento final al objetivo Tornado 1 ya Tornado 2 ya Tornado 3 ya Mucha suerte amigos Camino libre Timmy Entendido Sky Hazlo explotar Bien Lo logramos amigos Si Estuvo grandioso ¡No! Oigan allá arriba Como yo soy la que percibe el fuego del dragón de Valtor Seré yo quien abra camino Miren La barrera no puede bloquear las llamas Dentro de poco toda la escuela se quemará Entonces adelante Y yo que me quejaba de que la humedad me arruinaba el cabello No me digas Deja de hacer bromas Vamos Degna ¿Aún no la conoces? Si Cuanto más en peligro estamos Más se hace la graciosa Ella es así Entonces puedes comenzar a inventar un chiste muy bueno Porque vamos a entrar ahí ¿Entrar a dónde? Ahí no hay nada O quizás sí Lo siento Él está ahí dentro Vamos Me encontraste Te estaba esperando Basta Este es el fin Tienes razón Supongo que tienes las estrellas de agua No puedo combatir en su presencia ¿Me devolverán a la dimensión Omega? ¿Tienes idea de cómo es este lugar? ¿Sabes lo horrible que es? Por favor ¿Quién intenta destruir el mundo? No debería lamentarse por una pequeña condena eterna Aquí hay algo extraño ¿Qué? El único fuego del dragón que percibo está detrás de mí Tienes miedo Pero Valtor está delante de ti A menos que A menos que este sea tu fin, Bloom No el mío No es él Es una trampa Chicas, estamos debajo del lecho del lago Podemos quedar sepultadas aquí ¡Loguíamos! ¡Rápido! Aquí el espacio es cada vez más pequeño ¡Miniaturizémonos! ¡Sala ahora mismo, Bloom! ¡El umbral se está estrechando! Es cierto Mi encantrix aún está incompleto ¿Algún día podré miniaturizarme? ¡No! 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 ¿Me buscaban? Sí Esta vez no tendré dudas Y tampoco piedad Bien Nada de piedad ¡No! ¡Cuidado! ¡Escudo de convergencia! ¡Porfix impulsor! ¡Efecto de multiplicación! ¡No! ¡Miren, chicas! ¡Atrapémoslo! ¿Dónde estoy? ¡Ni siquiera lo pienses! ¿Así tratas a tus admiradores? Aquí no están las estrellas de agua, Bloom Solo fuego contra fuego ¡Exacto! Ahora veremos quién es el más fuerte ¡Plechas de fuego! ¡Esparo de energía! Aquí estoy, Bloom ¡Onda sonora! ¡Raya de limpa! ¡Raeta de sol! ¡Estás en un recuadro de convergencia! ¡No puedes detenerme! Yo no lo apostaría ¿Y ahora qué piensas hacer? ¿Quieres liberar las estrellas de agua? Respuesta correcta Estrellas, encuéntrense con el fuego del dragón Esto le pertenecía a los antiguos magos Que trajeron las estrellas de agua Al universo mágico Ahora yo controlo el poder De las estrellas de agua ¿Y eso significa que ustedes están perdidas? ¡Faltor no creas que has vencido! De todos modos te derrotaremos Mientras que de un gramo de energía En nuestros cuerpos te combatiremos ¡El orgullo no sirve de nada cuando estás perdiendo! Las estrellas de agua hacen daño, ¿verdad, Bloom? Sí, pero a mí las estrellas de agua no me hacen nada A mí tampoco Adelante, chicas Tenemos que proteger a Bloom ¡Tontas! ¡No pueden detenerme con ese mismo poder! ¡Pero claro que podemos! No, su escudo se está debilitando Y si continúan sosteniéndolo Agotarán sus poderes Y ustedes mismas serán destruidas Soy yo quien debe enfrentarlo No, solo no No te des por vencida Tengo un plan Pero necesito que ustedes cumplan su parte Hasta que yo les haga una señal, ¿de acuerdo? Pero, Bloom Dejen el escudo Podría ser nuestra única posibilidad Bloom, eres un rival de cuidado ¡Terminemos con esto! ¿Qué está haciendo? Bloom, ten miedo Porque te espera a la nada Irás al mismo lugar donde vi a tus padres Los polvos de hada no pueden detenerme Ni yo ni las estrellas de agua Somos hechizos de magia negra Un acompañamiento apropiado para tu partida Basta, haré algo No, espera Debemos confiar en Bloom Seguro que sabe lo que está haciendo Y si no fuera así Gracias a mí Desaparece la última heredera Al trono de Dominó Miren El cofre Ahora Entendido, Bloom Ahora les toca a ustedes Bien Antes de comenzar a atacar Quizás deberías ver tu cofre Parece que perdiste algo ¿Qué? ¡No! Quizás los polvos de hada no te hagan efecto Pero sí abrieron tu cofre de hechizos ¡No! ¡No! ¡Los hechizos de Hesperia! ¡El sol de Solaria! ¡No! ¡Trix! ¿Dónde? ¿Dónde se han metido? ¡Ayúdenme! ¿Qué está pasando aquí? Parece que están burlándose de Balto No No creo que sea asunto nuestro ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Se terminaron! ¡No! ¡Todos mis hechizos! ¡No! ¡Todos los poderes que había acumulado! ¡No! ¡No! ¡El hechizo de los elementos! ¡No! ¡El sortilegio más potente del universo! ¡No puedo perderlo! ¡Ahora sí que todo ha terminado! ¡Agua! ¡Fuego! ¡Aire! ¡Tierra! ¡Vuelvan a mí! No podemos permitir que nuestra escuela sea destruida Si cae, nosotros caeremos con ella ¡Miren! ¡Se fueron! ¡Quizás se asustaron! Amigos, somos fuertes, pero no tanto Por aquí, muchachas ¡No hay salida! ¡Rápido! ¡Tómense de las manos! ¡Crearé una burbuja que nos protegerá! Creo que está sucediendo algo Miren, el fuego se está apagando ¡Qué horror! Mi escuela transformada en una fuente ¿Qué está sucediendo? ¡Valtor está reclamando el hechizo de los elementos! ¡El terremoto está terminado! ¿Y esto qué es? ¡El agua está volviendo al lecho del lago! ¡Salgamos de aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Deténgalas! ¡Deténgalas tú! ¡Yo no quiero quemar! ¡Regresen aquí! ¡Ustedes son mis chicas! Me gustaría tener más tiempo para hablar de eso, querido Pero iré directo al grano ¡Hemos terminado! ¡Sí! ¡Nos vemos, perdedor! ¡Eso es! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ahora podemos irnos! ¡Parece que los hechizos están volviendo a sus mundos! ¡Ah! 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 Ah, 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 ah. ¡Ah, ah, ah! Debemos acostumbrarnos a la uniformidad. Ah, de nuevo somos opuestos. ¡Viva la diferencia! ¡Bravo! ¡Lo logramos! Bloom, fuiste muy valiente al enfrentarte a las estrellas de agua. ¡Valiente y genial! ¡Me asustaste, Bloom! No es nada aconsejable ser enemigo de cierta hadita. ¡No lo hagas nunca más! ¿Quedó claro? ¡Qué nervios nos hiciste pasar! Gracias, chicas. Parece que las tricks ya tuvieron suficiente. Si están de acuerdo, nosotros nos encargaremos de ellas. ¡Háganlo! Ha pasado mucho tiempo, desde la última vez que nos vi. ¡No, esto no! ¡Prados y mariposas! ¡No podré soportarlo! Flores y canciones de cuna, por favor, lo que sea, pero esto no. Debieron pensarlo muy bien antes de unirse a Vantor. ¡Hasta la próxima vez, Bloom! ¿Habrá una próxima vez? Las estrellas dicen que sí, sí. De nuevo aquí, es día de fiesta. De nuevo aquí, un sueño hoy vivirás. Ahora y siempre la magia, sí, nos unirá. De nuevo aquí, es día de fiesta. De nuevo aquí, un sueño hoy vivirás. Ahora y siempre la magia, sí, nos unirá. Tesoro, me hace tan feliz que estés bien. ¡A mí también, mi cacharrito! ¡Todo el mundo un aplauso para las Wings! ¡Por las Wings! Bloom, qué alegría que estés bien y que Valtor se haya ido. Sky, de eso no estoy tan segura. ¿Por qué, Bloom? ¿Qué quieres decir? No lo sé, quizás es solo mi imaginación. Ánimo, festejemos. Este silencio me da escalofríos. Muchos animales encantados han abandonado el bosque oscuro. Y creo que los otros aún tienen miedo de dejar sus guaridas. Seguramente, el fuego mágico de Valtor era realmente espantoso. El bosque oscuro no es nada hospitalario así, parece un desierto. Es... es terrible. Ánimo, Flora. Sonríe. Faragonda cuenta con nosotras. Si unimos la magia de los fluidos vitales a la energía de la naturaleza, el bosque volverá a florecer como antes. Tienes razón, Laila. ¿Estás lista para el hechizo de la Linfa? Cuando quieras. Convergencia. Linfa purpúrea corre vital sobre el bosque oscuro. El bosque oscuro se salvó. No lo creo. Es más hermoso que antes. Nuestros hechizos lo despertaron. Ahora veamos si los animales encantados están de acuerdo. Pronto los sabremos. Voy a llamarlos. LÉGUENE Kyuца Parecía que ese era nuestro fin pero lentamente todo está volviendo a la normalidad. El ataque de Valtor resultó más devastador de lo previsto. La reconstrucción de la ciudad no será tan rápida como la de Alfea o Torrenubosa, pero debo reconocer que las Wings están trabajando mucho. Es cierto, si ahora podemos respirar con libertad, se lo debemos a ellas. Neutralizar la amenaza de Valtor era una empresa ardua desesperada, pero por suerte Bloom y las chicas supieron dar la cara. Valtor sobrevivió, lo sé. No puedo equivocarme. Tenemos el mismo poder, la Llama del Dragón, y siento que aún arde en ti. ¿Dónde estás? ¿Dónde te escondes? Bloom, ¿estás bien, Bloom? Directora Faragonda, no la oí llegar. ¿Algo anda mal? No, es solo una sensación. Yo... Con respecto a Valtor, ¿es así, cierto? No quisiera alarmar a nadie inútilmente. Bloom, escúchame. Sé que te cuesta aceptarlo, pero si aún puedes percibirlo, no hay dudas. Valtor está vivo. Mira, ahí abajo hay un hombre. Quizás aún esté vivo. Voy a buscar a los otros y ya volvemos, Brandon. Auxilio. Resiste, amigo. Un poco más y serás libre. Patético. No, no es posible. Valtor no puede haber sobrevivido. Y hay algo más. Luchamos con todas nuestras fuerzas. Pero Valtor nos redujo sin esfuerzos. Lo que sucedió después es confuso. Recuerdo que me desmayé. Y cuando desperté, Valtor me dijo... Eres un chico con suerte, ¿sabes? Tus compañeros son mis prisioneros. Así que tú, sé bueno y escúchame. Porque tendrás que transmitir este mensaje. Corre al Fea y dile a las Winx que las espero en Andros. Les conviene darse prisa si quieren volver a ver vivos a sus amigos. Seguramente este desafío es una trampa. Sí, pero debemos arriesgarnos. Nuestros chicos están en peligro. Admiro su determinación, chicas. Pero no se precipiten. El destino de los especialistas y el de toda la dimensión mágica está en sus manos. No entiendo. Los aparatos no detectan nada extraño en la isla del portal Omega. Imposible. Valtor tiene que estar en Andros. Estoy seguro. Fue muy claro al respecto. Nabu, ¿seguro que no te equivocas? Quizás el radar de la nave no funciona porque su guarida estaba ahí en esa isla. Sigo sin recibir emisiones de energía vital. La isla está completamente deshabitada. Igual debemos bajar a explorar. Se los dije, chicos. Yo también comienzo a creer que no hay nadie. Entonces no entiendo por qué nos hizo venir hasta aquí. Esperen, Valtor está aquí. Lo siento. Valtor, vinimos a luchar como querías. ¡Libera a los especialistas ahora! Yo pongo las reglas. Pronto sufrirán el poder de los elementos. Ya te vencimos una vez y podemos volver a hacerlo. Y definitivamente... ¡No me subestimes, hija de Oritel! ¡Dimi! ¡Estamos contigo, Tecna! ¡No! Los otros chicos también nos necesitan. Tenemos que dividirnos. Valtor está en las profundidades de la isla. ¡Nos vemos allí! ¡Wins, en country! ¡En country! ¡Más fuerza te darán potencia máxima! Poderes de hadas, poderes en country. Solo así luces, superpoderes, superpoderes, Wins! ¡Dimi! ¡Jaula, láser! ¡No! ¡Brandon! ¡Wins! 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 ¡En country! ¡En country! En country... Poderes de hadas, poderes encantados Soles y luces, superpoderes Wings ¡Escudo lunar encantado! ¡Frix! ¡No! ¡Valtor, lo que hiciste es horrible! ¡Me las pagarás por eso! ¡Wings Encantrix! Encantrix Juegos mágicos Poder al máximo Encantrix Más fuerza te dará Potencia máxima Superpoderes Wings Encantrix Encantrix ¡Refen! ¡Refen! ¡Ahora! Tengo la sensación de que estamos dando vueltas en círculo. Y de Valtor aún en rastros. ¿Tienes alguna idea de dónde estamos? Creo que sí. Aquí encerraban a los criminales hasta que se creó el portal Omega. Pero es horrible. ¿Oyeron? ¡Por allá! ¡Es absurdo! ¡Timmy! ¡Wings, en country! Potencia máxima, poderes creadas, poderes en country. Solas y luces, superpoderes. ¡Wings, en country! ¡Timmy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Cómo es él? ¡Bien! ¡Riven! ¡No! Esta es la magia negra de Balto ¡Increíble! ¡Se resiste a mi mejor ataque! ¡Esa es la magia de los elementos de Balto ¡Ahora! ¡Resonancia de paso! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Tempestad eléctrica! ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! Es inútil seguir combatiendo Hay un solo modo de hacerlo inofensivo Atacar a quien lo está guiando ¡Furia del dragón! ¡Busca a Balto y atácalo donde sea que esté! ¡No lo logré! ¡Se detuvo! ¡Mi hechizo dio en el blanco! Oye, ¿a dónde fuiste? Aún no he terminado contigo ¡Quieto! ¡Déjame! ¡Déjame! Me salvé por poco, pero ¿qué fue lo que pasó? ¡Valtor! 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 ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de mí? ¿Te olvidaste de nosotras, Valtor? ¡Eso nos duele mucho! ¡Ya basta! ¡Revélense! ¡No son las antepasadas! ¿En esto termino tu autoridad? ¡Tú, Valtor, nos has desilusionado! ¡Tu llama del dragón se está apagando! ¡Te ha llegado la hora de volver al limbo! ¡Jamás! Ustedes me plasmaron de esta llama y les guste o no ahora y con siempre yo soy Valtor ¡Soy invencible! ¡Nada me hará volver atrás! ¡Nada! ¿Cómo se atreven? Desde el limbo en el que estamos exiliadas no podemos actuar sobre el mundo externo Aún así, nada puede impedirnos influir sobre ti ¡Eres nuestro, Valtor! ¡Has fallado! ¿Pero cómo es posible? El saber mágico está perdido Lo consumió tu sed de venganza No has aprendido que la venganza no paga ¡Me llegó la hora de irte! La naturaleza de tu poder lo reclama ¡Odio, furia, destrucción! ¡Vuelve a asumir tu forma original! ¡Y no la abandones más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Surge, Valtor! ¡Y sigue tu destino! ¡Atraviesa el portal! ¡Abandona la dimensión mágica! ¿A dónde crees que vas? Todo terminó para ti, Valtor Esto aún no ha terminado. ¡Piedra verde trepadora! ¿Creen que eso me detendrá? Junto con esto, sí. ¡Saeta mágica de plasma! ¡Este es un pin! ¡Ah! ¡Tú! No te confíes, nosotras también estamos aquí. ¡Convergencia! ¡Estrella de la mañana! ¡Resplandece sobre Malta! ¡Todo contra mí! Bueno, ¿alguien tiene una idea? Sí, yo. Se trata de un hechizo que aprendí en Piros, la Isla de los Dragones. Sé que funcionará, estoy segura. Pero necesito que lo distraigan para que yo pueda actuar. ¡Chicos! Nos extrañaron, ¿cierto? ¡Están bien! No por mucho tiempo. ¡Poder de la llama! ¡Alcance y destruye a Baltos! ¡Bloom! ¡Bloom! ¡Miren! ¡No! ¡Es la llama del dragón! ¡No! Al fin lo conseguí. Esa es la esencia de Valdor, la llama del dragón. Esta vez te apagaré para siempre. ¡Energía del dragón! ¡Bloom, por favor, respóndeme! ¡No puedes, Kai! Ahora está combatiendo por todos nosotros. ¡Bloom, por favor! ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias, Moon. Tenía calor. ¡Baltor! Eres valiente, muchacha. Eso lo reconozco. Pero ¿qué esperas obtener con esta jugada? Pronto lo descubrirás. Voy a destruirte. Adelante, entonces. Lucha conmigo. Desahoga tu rabia. Pero te advierto que esto no te devolverá a tus queridos padres. ¡Basta! ¡Tú no sabes nada de ellos! ¡Basta! Sé lo suficiente. Antes te engañé y ahora puedes creerme o no. Pero fueron las tres antepasadas las verdaderas responsables de la desaparición de Oritel y Mario. Es sobre ellas que debes concentrar tu ira. Únete a mí. Retomaré el control de mi cuerpo y destruiremos a las antepasadas juntos. El poder, el saber mágico de todos los planetas por fin será nuestro. Somos iguales, Pú. No lo olvides. Solo somos iguales en poder, Valdor. Pero cuando apague tu llama, de ti no quedará nada. Como quieras. Te di una última oportunidad. Ahora tendré que destruirte. ¡Polvo de hadas! ¡Apaga la llama del dragón! ¡Apaga la llama del dragón! ¡Nos salvó! Se sacrificó por nosotros. Bravo, muchachas. Triunfaron donde la compañía de la luz había fracasado. Gracias por liberarnos de la oscuridad. Tu poder en Cántrix aún está incompleto y ese podrá ser un obstáculo para superar el examen final. Pero yo confío en ti, Blum. Estoy segura de que sabrás romper el hechizo de las antepasadas y encontrar finalmente a tus padres. Sí, sé que podré hacerlo, mamá. Papá, siento que los encontraré. La victoria de las chicas del Club Wings es solo el comienzo de una nueva aventura, la del mañana. Delante de Blum se extiende un futuro de amistad, de esperanza y amor. Vívelo con ella y las chicas del Club Wings. En el sueño Wings te transformarás, lejos volarás bajo la luz solar. En el sueño Wings nuevas amigas tendrás, nunca te perderás si sigues tu corazón. Tú también. Con alas de luces volarás, historias fantásticas vivirás. Tantos mundos secretos descubrirás. Viajarás en el tiempo, pero sin cambiar, como una ola crecerás en el corazón de quien te sepa amar. En el sueño Wings una flor serás, bajo el sol crecerás y colores tendrás. En el sueño Wings un canto tú serás, que no termina más. La alegría traerás al mover las manos, más que actuarás. Grandes emociones probarás en Wings.